Feliz momento en que escogí servirte en mí, Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y en raudal, carmesí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y en raudal, carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, patos con tiendas, puña fin. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y en raudal, carmesí, salud de mi alma enferma fue.